Asambleístas del Movimiento al Socialismo señalaron que debe ser Carlos Mesa quien decida si continúa como vocero de la demanda marítima o continúa con su carrera política. El senador del Movimiento al Socialismo, Milton Barón, manifestó que debe ser Carlos Mesa quien decida quedarse en la vocería de la demanda marítima boliviana, señalando que él debe decidir si continuará con su carrera política. Entonces él tiene que ver cuál es su prioridad, si servir a la causa marítima o en todo caso actuar en función a intereses y apetitos personales de orden político para ser candidato, porque es su nombre el que últimamente se viene manejando. Entonces una decisión que en todo caso Carlos Mesa tiene que tomar. Por otro lado el senador de la oposición señaló que Mesa debería continuar con la vocería marítima que desarrolla Bolivia contra Chile. Si el presidente Evo Morales quiere despedir al señor Mesa que lo haga él personalmente. Finalmente la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, manifestó que Mesa no debe ser indeciso para continuar con la vocería de la demanda marítima. Lamentablemente el señor Carlos Mesa, para los que recordamos la historia de este país, un tipo conocido por sus indecisiones, por sus imprecisiones. Si yo mal no recuerdo, creo que en su corta gestión unas tres veces quiso renunciar a ser presidente. Entonces un hombre que es indeciso en sus decisiones políticas, incluso de carácter personal, pues debe manifestar con un poco más de claridad las tareas que realiza. Especialmente si estas son en servicio al Estado. Si está haciendo un uso político. Gracias. Gracias. Gracias.